¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en un vídeo de Red Orchester Sé que este juego no es muy adecuado, ¿no? En plan de entretenimiento y tal Pero es un juego que a mí me gusta mucho Y... bueno, yo lo voy a subir Si en los comentarios alguien me dice que... Nada más que una persona amiga que quiere ver Red Orchester Yo lo subiré sin ningún problema Red Orchester... explicaré un poco de qué va Red Orchester Por si nunca nadie lo ha visto Es un simulador de... de guerra El... pero de verdad O sea, no tipo Battlefield Nada, nada, este es un auténtico simulador de guerra Rusos contra alemanes Siempre juego los alemanes No por nada, sino porque considero que tienen las mejores... Las mejores armas Vamos a ver si matamos a ese Es complicado, ¿vale? Es complicado, tiene inclinación, tumbarse, correr, agachado, cuerpo a tierra en salto Es un juego muy táctico Es un juego muy táctico Te matan La gran mayoría de veces te matan de un tiro A no ser que te den en las piernas o O algo por el estilo Se puede jugar con zoom, ¿vale? Puedo hacer zoom Pero yo prefiero jugar así porque es más realista, ¿no? Ya veis que el arma se mueve O sea que eso también... Si quieres disparar desde la cadera, pues... Tienes que más o menos... Apuntar Hay varios tipos de armas Está el fusil de cerrojo Está el fusil semi-automático Tenemos la MP40 El fusil automático De corto alcance El STG Que es el que lleva a él Que dispara desde un poco más lejos El mítico fusil de francotillador No puede faltar Y tenemos un ametallador Y un antitanque, ¿vale? El ametallador lleva La MG42 Y el antitanque lleva un fusil antitanque Que no me acuerdo como se llama Es ruso Bueno, polaco Realmente Que no me acuerdo el nombre Pero está Y se trata de ir Capturando zonas De momento Ahí hay una artillería Hay artillería también También diré que hay Varios roles Está el El comandante Que es como el líder de todos ¿Vale? Es que se dedica a Llamar a artillería Y a los sub a V O sea, los reconocimientos Luego que están Es por jerarquía, ¿vale? Los líderes de escuadrón Que son los spawns móviles De las escuadras ¿Vale? ¿Ves? Por ejemplo Nuestro escuadrón líder es Mister Nobody ¿Vale? Y somos unos cuantos en su escuadrón Y el comandante es Dinab ¿Vale? Los que salen en el mapa En verde Son los Los de mi escuadra Y bueno De momento parece que Nuestro comandante Es un poco Un poco tonto La verdad Porque nos ha tirado Una artillería Eh... ¿Qué está haciendo? No será máquina Porque no es imposible Bueno Nos ha tocado esta vez Un comandante Un poco tonto, ¿no? Pero normalmente Un comandante puede llegar A ganar partidas, ¿eh? Si tira bien las artillerías Eh... Puede... ¡Uy! Vale Me la he comido Es decir Que eso Que... Normalmente Muere de un tiro Es muy raro Eh... No morir de un tiro Eh... Si te dan en un brazo Te desangra Si pasas un cierto tiempo Un cierto tiempo Te puedes desangrar Y morirte Tiene dos vendas Para curarte Los sangrados Y ahí hay un ruso Bueno, había un ruso Tiene una pistola La voy a pillar La única arma rusa Que me gusta Es la PPSH Esta de aquí Es la única que... Que me gusta Porque dispara muy rápido No puede ser, tío Justo digo Que... Mátate un tiro Y justo no lo mato Bueno, bueno, bueno Estamos aquí Un poco Encerrados, ¿no? Podríamos decir Vale Este es compañero Otra cosa que quiero decir Es... Si alguien Por casualidad Quiere... Quiere ver más vídeos De Red Orchester Porque le gusta El tipo bélico este Así más... Más puro, ¿no? Más realista Con que uno me lo ponga En los comentarios Yo de vez en cuando No será muy habitual Porque... No puedo estar subiendo Tanta cantidad de vídeos Pero sí De vez en cuando Algún vídeo subiré ¿Vale? Normalmente duran Unos 40 minutos 30 Más o menos ¿Vale? Bueno y... Ya sabéis Hay que ir de poco a poco Tomando Ahora mismo Estamos aquí Encerrados ¿Vale? Parece que podemos Avanzar Voy a tirar Una granada Por ahí A ver si lo colo En la casa ¿Vale? Dentro No sé si habré matado A alguien Vale, perfecto Me he cargado Hay fuego amigo Eso hay que llevar Cuidado Y justo ahora Habrá un ruso Seguro Me juego lo que Quiere Ah, pues no Vale Si había un ruso Si Bueno, ahí ves al Al líder de Escuadrón Voy a reaparecer En él Su función Realmente Es No morir O sea Avanzar En posiciones estratégicas Y esconderse Es lo único que Tiene que hacer Y el tema De limpiar Y tal Es nuestro trabajo Hay que También Jugar mucho Con Con esto Así Buscar el mínimo Hueco Para poder apuntar Y esperar Que pase Alguien Ahora mismo Estamos intentando Tomar Hay más rusos Que alemanes Por eso No No estamos Tomando La base Ahí No Hay fuego De contención El El Soldado Empieza A temblar De miedo Básicamente Vamos a tirar Una piña Por ahí A ver si Esta vez no Mato a nadie Ha sido buena Piña Pero no sé Si habría Alguien Ahí Eso No No parece No Míralo Está en medio El puto Tío Joder Estoy ahí Y se me mete Encima Tío Nada Me toca Exponerme Y nos han tirado Una artillería Buenísima Nos han matado A todos Ahí lo ves Los malditos La verdad es que Los noobs La lian Es normal Matar a gente Vale Es normal Porque No puedes saber Exactamente Donde está la gente Pero Los noobs La verdad es que La lian Mucho Cogiéndose El líder De escuadrón Cogiendo Ametalladores Francotilladores Que son roles Que ellos No controlan Que Ellos realmente Hasta que no aprendan Tienen que ir con fusileros O como muchos Fusileros Fusileros De élite Y bueno Y empiezan a Palmar A dar MG42 A los rusos Y bueno La lian Y es un juego En el que Cagarla Pues Se Se castiga Bien duro Oh Joder Macho De verdad Me voy a comer Todas las granadas Tío Madre mía Está intentando Subir Pero no creo Que pueda G42 A ver si Uff Que mal ¿No? Esto Uy Que he hecho A ver Vale Se pone ahí Yo A ver si puedo Colocarme aquí Eh No puedo A ver Aquí No puedo No puedo Apuntar con la Mira Vale Voy a Echar una Ráfaga Así Rápida Para hacer Un poco De fuego Con tensión Vamos a Recargar Ya Los Squad Líderes Son los Que pueden ¡Vaya, los enemigos! Por el que no tiene que llevarlos los noobs... ¡Es increíble! Yo alguna vez he jugado al líder squad, pero es un poco aburrido. Porque simplemente ser un respawn andante. No sé si ha sido uno de los míos. Uy, se ha muerto uno que le había disparado desde hace tiempo. Se habrá muerto desangrado seguramente. También hay que tener buena vista, como podéis ver. Hay que tener buena vista. Vale, vamos a ver. Están por aquí, por la montaña. Vamos a ver si veo alguno más por aquí. Por ahí va otro. No creo haberle dado, la verdad, ese. Y en cualquier momento me pueden volar la cabeza. Por ahí viene otro. La bala tiene tiempo para llegar. No llegue instantáneo. O sea, que tenéis que apuntar un poco antes. Que mal que es la MG con cargador pequeño. Pero bueno. Pero bueno. No se ha muerto en cualquier lugar, Bolshevik. No se ha muerto en cualquier lugar, Bolshevik. Que por cierto, no sale quien me ha matado. ¿Habrá sido uno de los...? No creo, ¿no? No, no me ha matado ninguno de mis compañeros. Como este vídeo de presentación, tomaremos este punto y dejaré el vídeo. Y ya decidí vosotros si queréis que suba partidas completas, las que mejor me salgan o en las que ganemos súper rápido y bien. Esta arma me gusta mucho, pero ha desaparecido. No es el mejor mapa para ir con la MP40. Pero veis que el apaño lo hace. Ahí viene otro. Creo que le he dado. O me lo han quitado. Me lo han quitado. Bueno, en este juego la verdad es que... Vaya. En este juego la verdad es que matar no es lo principal. Lo principal es ganar, básicamente. Además, mira, tengo nueve bajas. Y tengo más puntos que el Adriano, que tiene también nueve bajas. Eso es por la eficiencia en combate. De haber tomado base. De haber apoyado con contención y cosas del estilo, ¿no? Va con una AMG-42 este de aquí. Va con una AMG-42 este de aquí. A este la han dado. A ver si... A eso es. Esta es la que me gusta a mí. Uff. Vamos a ver. No sé de dónde le habrán dado. Tiene que haber sido de aquí, ¿no? Pero no veo nada. Y ahí, tampoco. Voy a intentar avanzar. Puedes llevar dos armas, ¿vale? Y llevar sobrecarga con dos armas hace que tu personaje vaya más lento. Me la juego. Me han dado. Quería ponerme en la casa, pero... No, no me ha dado tiempo. A ver, voy a intentar flanquear por aquí. Uff. No lo veo, ¿eh? Creo que ya me han disparado, ¿eh? Voy a hacer un poco de fuego con tensión. A ver si le doy a alguien. Bueno, 26 metros. Prefiero, mira, sinceramente. No tenemos comandante. Bueno, pues haré yo de comandante. Para que veáis un poco lo que es el comandante. No soy bueno. Todavía no me considero bueno de comandante. Sé usarlo. Pero no me considero bueno. Estos son marcas que ponen los squad líder. Yo puedo elegir la que me apetezca. Y aquí tengo los... Las habilidades, ¿no? Del este. Bueno, vamos a ver. Estoy intentando usarlo. Pero no consigo... No me deja usarlo. Está bugueado o algo. Usaré el de... Usaré ese de ahí. No sé por qué este no me deja usarlo. En vez de usarlo, se pone a cubrirse con el coche. Bueno, este seguro que me deja. Vale. Ahora sí. Este se trata mucho de hablar. Mira. Recon. Ah. Solicitamos. Solicitamos el este. Y ahora, por ejemplo, vamos a tirarlo aquí, ¿eh? Creo yo. Sí, porque... Si lo tiro aquí... Va a palmar todo mi equipo. Vamos a tirarlo ahí. Y vamos a decir que es en... FG-6. ¿No? Vamos a poner ahí, FG-6. Una buena artillería. Ahí está. Me he cargado a tres. Vamos a ver. Lo suyo es tirar todo el rato el Recon. Ahí va otro. Pero, si ves que está a punto... Ah, también puedes forzar la aparición para que todo el mundo reaparezca. Lo suyo es tirar todo el rato, ¿vale? Pero cuando está a punto, si lo tienes y le quedan, yo que sé, 30 segundos o así, espérate. No lo use. Porque así puedes ver en cuál te apetece tirar el este. Ahí van otros dos. Otros tres. Yo creo que vamos a continuar, ¿no? Vamos a limpiar porque había visto muchísimos. Que tomen por aquí, mientras que yo limpio esta parte de aquí. Podemos cancelar en cualquier momento por si... Toman esto muy rápido. Que no siga cayendo artillería encima de la gente, ¿no? Ahí va otro. Y podemos... Está un poco bugueado esto. Lo tengo que decir, porque hay muchas veces que yo he hecho así, por ejemplo, aquí. Y se ha tirado aquí. Porque sí, ¿sabes? Él selecciona este y se tira este. Voy a hacerle al... SL2. Que cambie marca. Porque... Ahí está. Le decimos gracias. Muy bien. Muy bien. Vamos a tirar otro recon. Para que vean dónde están. Se avisa para que hablan el mapa y puedan ver dónde están los enemigos. Ahí lo tenemos. Lo hemos capturado. Perfecto. Y bueno, me da pena dejarlo sin comandante. Pero tampoco quiero hacer el primer vídeo de Red Orchesta muy largo. Para no aburrir. Ya me sorprendería que alguien llegara a este punto. Así que... Nada. Ya sabéis. Si a alguien le interesa ver Red Orchesta. En su versión más táctica. Y tal. No simplemente jugar a un Call of Duty de tierras para adelante y ya está. Pues que me lo ponga en los comentarios y apoyad con like. Y ya os digo que esto no será la temática principal del canal como Skyrim y otros. Esto será más bien de chill, ¿vale? De vez en cuando. Una vez cada, yo que sé, una semana o dos semanas. Una partida que haya grabado y me haya salido decentemente bien. Digaos, que gusto. Pues la subiré. Ya sea de comandante, de escuadrón, de fusilero. Lo que me toque, ¿no? Y nada. Ah, por cierto. Antes de irme. Esto es lo de los primáticos que usan los squad leader. Yo también puedo usarlo. Por ejemplo. ¿Ves? Marco aquí. Y ves. T.L. Team leader. El comandante, vaya. ¿Ves? Y aquí puedo... Voy a dar esto, ya que me voy. Aquí puedo tirar mi artillería. O aquí, o aquí. Donde sea. Y aquí veis la granada. Voy a tirarla cerca. Hay dos formas. Hay una forma de tirarla. Es que este juego está muy completo. Por ejemplo, mirad. Mirad esto. ¿Ves? Lanzamiento normal. Y luego podéis hacer este lanzamiento. ¿Habéis visto? Y os voy a enseñar la granada. La de los rusos sí es diferente. Esta. La de los alemanes es igual. Tengo de hecho dos granadas. Supongo que sea por ser comandante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, mil. Y... Pues nada. Hasta aquí el video. Ya sabéis. Ponedme en los comentarios si queréis que suba esto. Y todas esas cosas que os he dicho antes. Aparte también apoyadme en los videos. Anda, por favor. Apoyadme en los videos de... De... De Skyrim y de Dark Souls. Los de Spore. Compartidlo con vuestros amigos. Todas esas cosas que ya sabéis de todos los youtubers. No es nada nuevo. Muchas gracias a todos los que os habéis suscrito a mi canal. A los que dais like. Compartís. Comentáis. Y nada. Venga. No os molesto más. Un saludo. Y hasta el siguiente video.